El FC Barcelona lleva a cabo una sesión de entrenamiento a puerta abierta en pos de demostrar que la plantilla se encuentra en un estado pletórico y planean mantener ese mismo ritmo hasta el final de temporada. ¡Vamos, Victorino! Grita Subasa. El japonés hace un pase para la Pantera, Ramón Victorino, una de las nuevas incorporaciones del cuadro catalán, quien se jacta de su velocidad diciéndole a Subasa que pudo haberlo lanzado más hacia el frente. Con su gran sprint, es pan comido para el charrúa alcanzar un pase así. ¡Victorino, si no puedes, aquí estoy! Grita Pepe, otro de los nuevos fichajes del Barcelona. ¡Yo me encargo de disparar! Agrega el brasileño. Ramón Victorino y el brasileño Pepe. Ambos llegaron al equipo catalán durante el mercado de fichajes. El charrúa llegó procedente del Werder Bremen alemán y el oriundo de Campo Grande es procedente del Kashima Antlers japonés. La prensa está maravillada con el funcionar del club. Desde que la liga comenzó, el Barcelona no ha perdido un solo juego. Está claro que el equipo catalán va a por todas en esta nueva campaña. El buen arranque que ha tenido el Barça se debe sin duda al buen accionar de los nuevos fichajes. Victorino y Pepe se han acoplado bien al fútbol español y en el último partido de liga ante el Numancia dieron una verdadera cátedra de fútbol. Cabe mencionar que Mikael no disputó aquel partido, pero aún si hubiese estado, el Barcelona fue un torbellino que dejó sin oportunidad al Numancia. El entrenamiento continúa. Ahora es Victorino quien manda el pase hacia Subasa. El centro es medido, perfecto para que el japonés se eleve y enganche la bola. Pepe, Subasa y Victorino. Este nuevo tridente amenaza con darle la liga nuevamente al equipo blaugrana. Después del entrenamiento, Subasa es llamado por Banzal a su oficina. Sin embargo, Rivaul también se encuentra en la oficina del entrenador. ¿Qué haces aquí, Rivaul? Pregunta Subasa. El brasileño se pone serio. Hay algo que tienen que decirle respecto al próximo partido, el clásico contra el Real Madrid. Banzal es consciente de que es un partido muy importante si quieren dar un golpe sobre la mesa y reafirmar su liderato. Subasa, quiero que tú seas el capitán en ese partido, dice Banzal. ¿Yo? ¿Capitán? Pregunta sorprendido el japonés. Es un partido crucial y aún no me he recuperado completamente de mi lesión en la espalda, comenta Rivaul. Pero hay otros jugadores con mayor experiencia y veteranía, responde Subasa. No importa, responde Rivaul. El jugador con mayor capacidad dentro del campo debe ser el capitán. El Barcelona necesita un cambio de generación, comenta Banzal. Eres el único capaz de reemplazar a Rivaul. Para Subasa, tales acciones son imposibles. Jamás podría cumplir el papel del brasileño en el equipo. No dejaré al equipo en manos de alguien más. Solo confío en ti, responde el brasileño. Está bien, acepto, dice Subasa lleno de convicción. Contamos con jugadores de la cantera como lo son Hienista y Payol, dice Banzal. Y jugadores recién fichados como Pepe y Victorino. Me intriga saber cómo comandarás a un grupo tan diverso. Subasa ya no duda más. No se preocupe, derrotaremos al Real Madrid en el clásico, asegura el japonés. Rivaul gusta de la actitud de Subasa, sin embargo, le advierte que no permita que tal responsabilidad lo abrume. Si piensa demasiado en la responsabilidad de portar el brazalete de capitán, su visión se nublará y no podrá jugar cómodamente. Y por fin ha llegado el día. El conjunto de Chamartín recibe en el Santiago Bernabéu al FC Barcelona en el primer clásico de la temporada. Bajo un ambiente impresionante, Subasa reflexiona por un momento. Ganar el clásico les dará un fuerte impulso para ganar la liga. Deben imponerse sea como sea y sobre sus hombros recae la responsabilidad de guiar al equipo. En el equipo merengue, natureza ya está listo para el inicio del partido. Me cobraré con intereses todas las que me debes, piensa el brasileño. El Real Madrid no es el mismo que la temporada anterior, Subasa. Mientras tanto, a más de mil kilómetros de Madrid, el Parque de los Príncipes de París recibe al Clásico de Francia. París Saint-Germain y Marsella se enfrentan en una edición más de Le Clasic. El artista del campo ha estado en boca de todos toda la semana previa al partido, pues hará su debut como futbolista del PSG en el Clásico de Francia. Reymar, Mbapa y Ochado. Tres de los titulares indiscutibles saltan al campo del Parque de los Príncipes seguidos del japonés Taro Misaki, quien provoca una enorme ovación en las gradas del estadio. Finalmente está allí, en su segunda patria. Está a punto de continuar su carrera futbolística en el fútbol de Europa. Desde su accidente, ha pensado en darse por vencido en muchas ocasiones, pero ha superado cada obstáculo que la vida le ha puesto y ahora se encuentra en el lugar que se propuso. Ahora tiene que conseguir resultados. Si no, ¿de qué habrá servido llegar al viejo continente? Finalmente vas a debutar, Misaki, le dice el capitán Duchamp. Déjanos el medio campo, tú enfócate en atacar. Hoy ganaremos, agrega el francés. Para eso estoy aquí, responde Misaki. Tenemos que ganar este partido, comenta Pierre, quien no aparece dentro del once titular para este partido. No le será tan fácil, dice una voz que Pierre reconoce de inmediato. Es el número 20 del Marsella, el cómplice de Pierre en la selección francesa, Napoleón, acompañado de los dos refuerzos de los fosenses, Gito y Sano. Nosotros también vamos a por el campeonato, agrega Napoleón. Los vencedores seremos nosotros. Bien dicho, dice Gito. Este partido también es un enfrentamiento entre japoneses. Vamos con todo, añade Sano. Lo mismo digo, que gane el mejor, responde el siempre noble Taro. Tengo opiniones divididas en este video. Por una parte me emociona mucho que ya sea el clásico, que Victorino y Pepe hayan sido fichados por el Barcelona. Que Subasa tome la capitanía del Barça y el clásico francés. Pero por otra parte me da mucho temor el rumbo que Next Dream está tomando. Es decir, de repente nos meten la noticia de que Victorino y Pepe están en el Barcelona. Que ya hablaremos un poco de Pepe más adelante. Y que la liga ya dio inicio. Que el Barça viene jugando bien y que derrotaron al Numancia. ¿Por qué nos cuentan esto de una forma tan natural? O sea, se tomaron la molestia de presentar el primer partido de los japoneses en Alemania y de Hyuga en Italia. ¿Por qué no hacer lo mismo con el protagonista? Es como si Takahashi pensara. No hay que presentar la primera jornada de la liga española. Mejor saltemos hasta los días previos al clásico. Hombre, si ya te tomaste la molestia de presentar el primer partido de dos de las cinco grandes ligas de Europa, haz lo mismo con la de España. Otra cosa que me molesta es que platiquen de una manera tan natural el partido entre Barcelona y Numancia. Barcelona y Numancia. Subasa contra Mikael. Un enfrentamiento que queremos ver en la liga desde la aparición de Mikael. Pues no, el español no estuvo presente en este partido. ¿Por qué? No lo sé. Preguntémosle al gato de Misaki. Tal vez él sí sepa por qué uno de los jugadores que más importancia ha tenido en los últimos años de la historia no estuvo en el partido de su equipo. Otro punto que quiero tocar es el traspaso de Victorino y Pepe al Barça. Bien, me gusta, pero muéstralo. Me gusta ver cómo son presentados los jugadores. Muestra a la Pantera. No, esta Pantera en su presentación en el Camp Nou. Vamos Takahashi, no es tan difícil. Por Dios. El movimiento no está mal, pero me hubiese gustado ver un poco más de Victorino en el Werder Bremen, siendo compañero de Soda y tratando de hacerle frente al Bayern de Genso y al Borussia de Haarland. Pero bueno, es interesante este fichaje. Ahora sí, entrando un poco en polémica, creo que el fichaje de Pepe ha sido un poco forzado. Pues si bien el brasileño tiene lo suyo en el área, yo personalmente nunca lo he considerado un jugador top, como Santana o Schneider. Recordemos que Pepe jugaba en la J-League junto a Leo y veo realmente extraño que un jugador de la liga japonesa haya sido fichado por el Barcelona. En pocas palabras, no considero que Pepe sea un jugador de la calidad del último campeón de la liga. Pero bueno, de seguro, su base influyó mucho para que su amigo llegara a su club. Otro punto a destacar es que su base ha tomado la capitanía del Barça. Algo que igual podríamos decir que es un poco forzado, pues en el equipo catalán se encuentra Payol, jugador inspirado en el eterno capitán blaugrana Carlos Poyol. Qué pena que Takahashi haya pasado por alto el legado del 5 blaugrana para darle el brazalete a Tsubasa. Pero bueno, sigamos. Algo que llamó mi atención fue algo que comentó Rivaul respecto a su espalda. Creo que esto es un spoiler de Rising Sun, pues Rivaul ya se había recuperado de su lesión. ¿Acaso habrá ocurrido algo en la final de los Juegos Olímpicos? Otro detalle es algo dicho por natureza. Me cobraré con intereses todas las que me debes. Si Japón avanza a la final de los Juegos Olímpicos, ¿vencerá a Brasil una vez más? Tendría sentido. Tenemos el clásico español y realmente tengo un poco de miedo, pues siento que este partido tendrá el mismo destino que el partido entre Juventus y Napoli. Solo breves enfrentamientos, sin porteros y sin los demás jugadores que no sean los principales. Ojalá y no. Y si es así, por favor que Takahashi designe a su sucesor en el dibujo y paren con el proyecto de Club Games. Con el clásico francés no hay tanto problema. PSG contra Marsella. Bien, aunque algo que me llama la atención es que Misaki apenas vaya a debutar en el equipo parisino. No sé qué jornada sea, pero es extraño que Misaki no haya jugado un solo minuto. Sí, es entendible que entre tantas estrellas Misaki no haya jugado, pero apenas es su debut. Veremos. Como lo dije en el primer video de Misaki en el PSG, eran demasiados jugadores como para que los 5 jugasen juntos a la vez. Y quien vemos ser sacrificado es a Pierre, quien aparece con la indumentaria de entrenamiento. Tal parece que Misaki le ha ganado en la batalla por la titularidad. Vemos a Sano y a Jito como titulares en el Marsella. Algo que me da mucho gusto por los nipones llegando y ganándose la titularidad. Kisaishizaki debería pedirles consejos a los oriundos de Nagasaki. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete si aún no lo estás. Yo soy David de LC, hasta la próxima.